Así que yo creo que no nos vamos a poder ir, porque si nos vamos nos va a gestar. ¿Qué pasa? Mira, yo no puedo más con esto, yo me voy a quitar, yo no puedo respirar con esto. Ay, ya me voy a quitar la máscara. Hola, mi amor. Ay, mi amor, soy Sammy, qué bueno que te consigo, bebé, porque mira, este, no voy a poder llegar. Es que, ay Dios mío, tú no vas a creer que fue lo que me pasó, tú sabes, estoy pillado en un supermercado, tú no vas a creer, tú sabes que yo le quité, tú sabes, la alarma al celular, pero la chicharra esta del toque de queda, porque tú sabes, me molesta, entonces aquí nadie la tenía puesta y, no, no, no es un supermercado tan grande, o sea, no había, sí, bueno, pero está bien, Mira, realmente no es un supermercado, es una barra a la que yo voy, tú sabes, al Happy Hour, que ahora se puso a vender comida, que por cierto la está vendiendo bien cara, y Daco debería caerle aquí y cerrarle esto, pues la cosa es que me quedé pillado aquí, tú sabes, yo tengo miedo de salir, tirarme a la calle, por miedo que me arresten, me den esa multa de 5 mil pesos, tú sabes, ya me han parado dos veces, me han dado break, ya la tercera no puedo, tú sabes, mi amor, ¿cómo? ¿Cómo que no me crees? Pero si te estoy diciendo la verdad, mi amor, yo, ahí digo, wow, te voy a decir una cosa, eso sí que me duele, porque si hay algo que yo soy, es honesto y fiel, La mujer de mi vida no lo sabe como tú, ¿cómo tú vas a pensar que yo estoy aquí con una jeva? ¿Qué es eso? Aquí hay más gente, aquí hay un montón de gente, ¿verdad que, verdad muchachos, que aquí hay un montón de gente? Sí, 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 no, una voz de mujer que escuchaste, esa es la bartender, yo no tengo nada con ella, no, si ella, olvida, ella no está conmigo, ella está con un tipo que se llama, que se llama Julio, que es casado, y ella es la única que no se ha dado cuenta que el tipo es casado, En verdad, mi amor, te lo juro por Mauricio, Mauricio es el santo de las vacas y de los toros, te lo juro por él La otra voz de mujer que escuchaste, es la esposa del pana mío, que yo te digo que siempre está en delantal, que es un mamalón, que la esposa lo controla, que ella es como la Kim Jong-linda de Norcorea ¿Qué? Perdón, mi amor, yo no estoy... Mira, me enganchó Qué bueno Me enganchó el teléfono Sí, sí, cría fama y acuéstate a dormir El pájaro se conoce por la churretia No puedo creerlo, mano Eso pasa, aunque tú digas la verdad, nadie te cree Nadie me cree, o sea, estaba diciendo la verdad, tú sabes Tú sabes bien la historia de Pinocho, ¿verdad? ¿Cuál es la historia de Pinocho? Pinocho, mira lo que le pasó, porque por estar diciendo mentiras, Pinocho, Pinocho decía mentiras Y Pinocho una vez, pues, estaba, terminó en el hospital de los muñecos, herido, maltrecho, golpeado completo Porque vino un espantapájaro, lo cogió durmiendo y le dio una pela, le dio una paliza a Pinocho Sí, dijo, bu, 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 bu Oye, está bien, está bien, Carlos, ya te entendí, te entendí ¿Qué estamos haciendo ahí? Me alegro, papá, me alegro Mauricio está conectado, Mauricio está conectado Mauricio se conectó Oye, buena idea, buena idea, Sammy, déjame, déjame reportarme con la doñita Porque yo también le dije que iba a comprar jengibre y batata mamella Y me cogió aquí el de este, déjame llamarle un momento Hello ¿Doñi? ¿Qué dijo yo, Larry? Eh, eh, mira, es que tú sabes que fui para el supermercado a buscar la lista que me mandaste Jengibre, batata mamella, yarnaté, nenuco, sí Sí, pero, Tacho, mira, no sé lo que me pasó Aquí nadie tenía alarma, la alarma no sonó, porque dice que yo la mía la desconecté Oye, no sonó, y me quedé aquí pillado en el supermercado Sí, así que no voy a poder ir para allá Bueno, en verdad no es un supermercado Es una, es una barra que se puso a vender para poder abrir Sí, es bien tecato Y mira, la leche, la pilla esta, la tiene a 10 pesos Mira si se la pilla, mira si se la pilla Ahorita estoy oyendo ¿Cómo? No, Doñi, no puedo ir para allá, tú sabes que yo estoy caliente El, el guardia, el mismo guardia me ha parado ya dos veces Me cogió en piñones, sí Sí, sí, yo era lo que estaba en piñones En la gente, yo era lo que estaba en piñones Y me cogió también en la cantina del parque Que yo la abrí Y el guardia me dijo, ah, tú no puedes estar abriendo Oye, mi hermano, la cerveza es alimenticia Eso es comida Eso es cazame Pero no me creyó Sí, no, no puedo irme, me tengo que quedar aquí, de verdad ¿Qué? Mira, las mascarillas han sido un éxito La más que le guste, la de Cíper Que yo le abro el cíperi Es el éxito, es el éxito Está bien, tranquila, hablamos bonita Ok Viste, Sammy Si te hubieras buscado una doñita La doñita entiende Porque la doñita sabe, hermano Linda, linda confía en mí Siempre yo le digo las cosas como son Mira Es más, se los voy a probar a ustedes aquí ¿Qué la haces? Hello Hello, linda Mira, no voy a poder llegar a casa a tiempo Porque me cogí un poco tarde Pero voy a llegar un ratito por allá Dios mío Carlos, no me llames Yo estoy aquí Yo soy tan sana la que te contesto Vieron que ella Ella, la confianza que me tiene La confianza que me tiene a mí Ella me cree Ella sabe que yo estoy aquí Bar, pa, barra Esto que te queda Esto es un conto Guau Qué entretenido Nosotros aquí atrapados Tremendo Guau Este party está encendido Estamos gozando Muchachos Oigan ¿Podrían bajar la voz? Que me estoy robando un internet Gracias Bueno, por lo menos tenemos que dar gracias Porque estamos juntos Mira, en serio ¿Cuánto tiempo llevamos aquí? Bueno, yo no sé Pero deja ver 15 minutos, mamá 15 minutos ¿Sabes qué? Que yo prefiero que me den una multa De 5 mil dólares afuera Así que vámonos Vámonos Prefiero mil veces La multa Que estar aquí Todo este tiempo Con ustedes No lo soporto Así que nos vamos ahora Cuídate, Carlos Mira, cuidado Que nos dejan una multa Que se echale ¿Cuánto tiempo? Carlos, la policía Carlos, la policía La policía ¿Qué tema? Mira ¿Por qué me caigo Por las escaleras? Lo caldo Carlos, me asusté Ahí estaba la policía Chico Di un traspié ahí Mi hermana Le tengo el tobillo ¿Volada? Es una multa De 5 mil dólares ¿Y quién lo va a pagar? ¿Lo vas a pagar tú? ¿Y cuánto me sale el yeso? No, no lo vas a pagar tú Lo voy a pagar yo Así que ya Te callas ¡Vete! Yes, sir! Sírveme algo light Light O wiki doble ¿Doble? ¿Doble? Necesito algo Para poder pasar Esta depresión Como ustedes Chupis Tú la pasas así Pero yo la quisiera Estar pasando De shopping Ay, shopping Es lo único Que me relaja Pues mira Vamos hablando de shopping Tú vas a comprar aquí ¿Qué pasa este? Mira que voy a comprar aquí Aquí lo que hay que llamar Es a Daco Que tú estás vendiendo Nique Hanzanita Y será 15 pesos ¿A quién se lo pones? Mira el tamaño 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 Estás abusando De la situación Que está pasando Para vender las cosas Super caras Oye, ya ha vendido Ha vendido Sí, claro Atrévete No te atrevas A comparar Estas cosas Trilili Que tienes aquí Con irse de shopping De verdad Ay, yo estoy loco Loco, loco Que habrá plaza Para salir Para salir Para salir Para salir Para salir Y abrir esa puerta Y empezar a comprar Pero antes Dejo el carro En el balet Y le digo al balet Ay, estacionado Bien lejos Bien lejos Para cuando yo vuelva A buscarlo Yo vea Esas batatitas Corriendo Ay, voy a buscar El carro Y yo corro El carro Que está por allá Bien lejos Ay, Dios mío Qué bueno Y yo quiero estar allí Entrar a todas las tiendas Y no comprar Absolutamente nada Quiero ponerme Toda la ropa Irme de tienda En tienda Volver a la primera tienda Y ahí es que compro algo A la primera Ay, yo extraño Demasiado Demasiado Comprar Yo necesito Dar un tarjetazo Otro tarjetazo Otro tarjetazo Hasta que me dé Decline Ay, no, yo no he Me he de comprar algo Yo no he de comprar algo Ahora dame Dame estos tenedores Que se ven Pachón Déjame de todo Pásame la teleta Pásame la teleta Pásame la teleta Desinfecta la primera Nena que te pasta Estos son a 10 Por si acaso Ay, yo no he de comprar algo Ay, muchachos Yo estoy igual que Chupi De verdad Yo no puedo bregar Con este estrés Se puede Este estrés que estamos bebiendo Esto es horrible Yo quiero La vida tranquila Que yo tenía antes Relax Tú sabes Que yo tenía tres citas Con tres jebas distintas El mismo día Tranquilo Relax Y meterle un embuste a una Para ir a la casa de la otra Tú sabes Yo llego a la primera Y después que me la como Tú sabes Le meto un embuste Que a un pana mío Le robaron el carro Y yo tengo que ir para allá Y entonces tengo que jalar Llegar a la casa De la otra jeba Y darme cuenta Que el marido No se ha ido Y yo esconderme Detrás del trimmer De la manguera Con el machete Enseñarle el machete Y yo le digo Te voy a cortar Cerquillo Y entonces ahí Se va el marido Tú sabes Y yo me la como Y después de eso Cogerle Le meto otro embuste Que me llamaron Del apartamento Que se rompió el calentador Y tengo que jalar Para el apartamento Entonces me voy ahí Caigo a la casa De la tercera Eva Y la tercera Eva me dice Sammy Lo que tengo En media hora Y en media hora Papá Yo hago el cabrito En precipicio La piña caribeña Y el helicóptero Yo creo que necesito Estar relax Como antes Yo extraño Estar sin trabajo No poder salir De mi casa No poder echarle Gasolina al carro Espérate No yo sirvo igual Ay no ¿Por qué Mauricio dice Mauricio Mauricio Tiguera Mira yo extraño Ay Dios mío Yo les tengo que decir Que yo lo que extraño Es Los preparativos De mi boda ¿Qué están hablando? ¿Qué están hablando? ¿Qué están hablando ustedes? Pero Julia te dijo algo No Él no me ha pedido Casarme con él Pero ya yo me imagino Que me lo va a pedir Así que yo me estoy adelantando A preparar la boda Para que cuando ese día llegue Todo esté listo Y aquí les va Lo que hago es pensar En esto día y noche Ok Entro el mojo Está cayendo el sol Las palomas vuelan Voy yo caminando Taratán Taratán Con un traje bellísimo Con una cola Que viene agastrando Toda la tierra del mojo Pero que se fastidia Porque yo estoy contenta ¿Entiendes? Y entonces En el momento preciso Cuando el sol Ya se va a esconder Ahí mismo Es que nosotros Vamos a decir Ay Dos Nos grajeamos Y estamos casados Qué rico Qué rico En serio En serio Yo Espérate Espérate Es el arroz Que no te van a tirar En tu boca Exacto Aprovecha y casa Hasta ahora Que hay parking Espérate 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 Que Acuérdate Que esta mascarilla La hice con la doñita ¿Ven ahí? Con el cipe Yo Honestamente Si estamos hablando De extrañar Yo extraño Mano Estar en el parque De pelota Que el árbitro Diga Play ball Jugar ahí Las ocho entraditas Nueve entraditas Ahí Seis entraditas Y son dos juegos Irlo después A la cantina En pantalones cortos Con las chanquetas Metedeo Las medias blancas Hasta aquí Con uniforme sucio Ahí Al inis Número 10 Ahí Ahí A ver quien gana En la cantina Ahí Pedir una Una empanadilla Con el aceite Con el aceite De tres meses Que sabe mejor Después de irnos A chinchorrear Llegar Una chinchorro Que hay un hombre Orquesta Tocando Una doñita En una mesa Yo decirle Bailamos esta Mami Y empecé A bailar Que chinchin Qué chinchin Qué chinchin Qué chinchin Qué chinchin Qué necesito TGra aligned No lado Y ya 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 Mami No lo toques No lo toques No lo toques T trucks Llegar vas riendo, infiando screener, paseando vacuum cleaner, relax, y después ven Omer y La Paraíso, y después la doña. Yo las veo todas, pero sin que Linda esté allí, porque Linda empieza, ¡Déjame la cerveza! ¡Tengo hambre! Yo quiero paz. Óyeme, Carlos, estoy aquí de frente, ¿sabes? No te creas que estás ahí solo contando la crisis. Estoy aquí, estoy aquí. No te luzcas, no te luzcas. Bueno, pues, ya que están contando lo que cada uno extraña, pues, la verdad es que yo extraño mucho irme de hanga, de happy hour, a una barra con todas mis amigas después del trabajo, meterle duro al billar a los dardos, bloquear el billar, meterle las dos pesetitas y dejarlas bloqueadas, ¿sabes? Para que nadie coja el billar. Nadie se atreve conmigo, nadie se atreve. Yo bloqueo el billar y la madre es el que coja el billar. Y después de eso, ocho, irme al gym, irme al gym y meterle cuatro puños al saco para un billar pelado. ¡Cum, cum! ¡Cum, cum! ¿Tú no me decías que tú te quedabas más tiempo en el trabajo para evitar el tapón? ¿Qué te mentías ahorita a todas esas cosas? No, pero yo dije eso. ¿Sí? Yo dije eso. Ah, no, este, este, eso fue, eso fue un día nada más, un día nada más, de eso que yo me fui, sí, sí, un día nada más que me fui a, a darme unas birras y una... Ajá, ¿y a qué más? La cerveza. Vamos, con esto aquí, aprovecha que no podemos salir. ¿A qué más? ¿A qué más hacías? Bueno, calo, nada. Hermano, tú ten cuidado que yo conozco esos happy hour, esos happy hour, yo siempre conecto una jeva y supuestamente están trabajando, pero eso, mira, copy, paste, copy, paste, dilita la computadora, update, 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 hasta que yo escracho el disco duro. ¡Oh! ¿Qué, qué, qué, qué pasa? ¡Ese no es el caso! Ah, no, ¿y cuál es el caso, entonces? Vamos a explicar cuál es el caso. Dilo aquí, ¿cuál es tu caso? Bueno. ¿No te hacía trabajando? Bueno, calo, una cervecita, darse una cervecita no es nada malo, chicos. Eso fue un día nada más. Carlos, eso más fue una moraleja, porque eso definitivamente es un paquete. No le puedes creer, Carlos, como esta moraleja que te voy a explicar. Esta muchacha iba a recortarse al beauty y le decía, la punta nada más, la punta nada más, y venía, mira, venía, mira, venía ahí la luchicha, ¡Rácata! Le cortaba como cinco pulgadas de pelo. ¡Qué agua, qué agua! ¡Viene fuerte! Volvió otra vez, mira, la punta nada más, ¡Fuácata! Seis pulgadas de pelo. Moraleja, nunca le creas cuando te dicen la puntita nada. Oye, mira, eso me fue cuando algo a mí. Ustedes están en esta baja slash supermárquez y no están consumiendo, así que o compran aquí o se van y agajan una bulta de cinco mil pesos allá, ustedes deciden. Al fin le salieron los colmillos a esta chupueca. ¿Cómo tú vas a estar diciendo que aquí nos den los cinco mil pesos que si no compramos aquí? Sí, mira, Darko se debe meter aquí quince pesos por un sol. No se puede, no se puede. Ay, Chupi, mejor vamos a jugar un juego. Sí, vamos a jugar. ¿El juego qué? Que el nombre, apellido, pueblo, país, color, sí que se llama esto. No, 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 mira, mira, un mejor juego. Vamos a jugar a la botellita. Uy, ¿y si nos toca a Linda? Castigo. Oye, 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 Linda no va a jugar porque Linda es mi esposa. Oye, Carlos, no hables por mí. ¿Y qué te pasa a ti? Sí, Dios mío. Por supuesto que no, que no voy a jugar esa porquería. Claro que no voy a jugar. Yo sugiero que podemos jugar rompe espaldas. Mira, dale algo a este. Mira, podemos jugar rompe espaldas. Mira, ¿por qué no jugamos Monopolio? No. ¿Parchís? No. ¿India? No. ¿Torobol? No. ¿Hungry Hip Hop? No. ¿Club? No. ¿Qué es lo que nadie quiere jugar esa porquería de juego? Mira, yo tengo una idea, borillo. ¿Pueden jugar? ¿A qué compran aquí? No. Ay, Chupi, vamos a jugar a este juego que es bien divertido. Mira, escúchame una cosa, Chupi, nadie va a jugar esa porquería de juego. ¿Ok? Ya, está bueno ya. Ok, estamos todos listos, estamos todos listos. Acuérdense que tienen que poner nombre, apellido, pueblo o país, animal o insecto. Ok. ¿Ok? Ok. Mauricio, tú estás conectado. Mau. Sí, 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 estoy conectado. Mira, tú dijiste animal o sano, ¿verdad? Qué gracioso. Chupi, ¿es animal o insecto? Yo no dije nada de Stammy, por favor. Bueno, empiecen. Vamos a empezar, Larry, yo voy a empezar a hacer el abecedario en mi cabeza y entonces tú me dices cuando pare. Así me decía, así me decía la doñita, Larry, yo te aviso cuando pare. Y decía, ¿a qué tú no sabes cómo voy a parar? Aquí está. Voy. Dale, páralo. Párale. Ok. T. C. T. 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 Y ya, para, para. ¿cómo que ya? Ya estoy un duro aquí, más. Ya, pero que rápido. Ay, ya se ve rápido. Pero, hay que escribir, eh, te estoy viendo. Carlos, yo dije que parara. Carlos, Carlos, por favor. Carlos, Carlos, no seas tramposo. No seas tramposo. Y Mauricio también lo estoy viendo. Ahí tiene un lagueo. Deja de estar escribiendo. Ok. Mau, yo puse T para nombre, yo puse Tito. Ok. Está bien. Mira, yo puse Tanga, mano. Ay, yo una vez estuve con una Tanga, Sancho. Siempre estaba en Tanga esa mujer, hermano. Y jugábamos a los trabalenguas, porque yo le decía Tanga, Tanga, con cuatro Tangas, con cuántas Tangas, Tanga, Tanga. Mira ya, es en serio que tenemos que escuchar tu historia, Sammy. Con permiso, con permiso. Carlos, deja de estar escribiendo, te estoy viendo. no seas tramposo. Yo puse Teo. Ay, oye. Teo está muy bien. Oye. ¿Qué? ¿Qué tú pusiste, Carlos? ¿Qué? Pues... Carlos. Pues yo puse Teo Doro. Ay, ¿quién buscó? ¿Quién buscó? Carlos, lo pusiste igual que ella. Lo acabas de escribir, ahora lo pusiste igual que ella, tienes cinco puntos nada más, en vez de 10. porque se tienen que escapar sin los puntos. Carlos, déjate copiarte, chico. Es que no, en su me ocurrió nada. Dale. Ok, yo puse Tamara. Ok, está bueno. Yo puse Tomasa, una doñita, Chacho. Tomasa. Yo puse Tomás. Ok. Tomás. Tomás. Está bien, yo puse Tomasa, no es lo mismo, no es lo mismo. Esta doñita, Chacho, y me acuerdo, yo a la casa decía, Larry, aquí está, Tomasa, la doñita sabe, si no son 10 puntos. A mí me está que, que el Tomás, ok, ahora el apellido, yo puse algo que no debo tener, Torres. ¿Qué ustedes pusieron? Torres. Torres. ¿Todo el mundo puso Torres? No, 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 no. Yo puse Trinidad, con el campeón de Cupertito. Yo, 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 tú siempre con el deporte, tú siempre con los deportes. Sí, yo puse Torres. Ok, ok, ahora vamos con los países o pueblos, ok. Yo puse Toa Alta. Ok. ¿Qué ustedes pusieron? Linda, ¿qué te pusiste? Nada, yo puse también Toa Alta. Ay, qué porquería. Yo puse Toronto porque mi Yulay me dijo que me iba a llevar a Toronto, lo amo. ¿Estás seguro que no te va a llevar a Toronja? Yo puse toda, toda baja. ¿Qué? No, está muy increíble. Carlos, me estoy escribiendo. Carlos, déjame a pillar. Carlos, dejan de estar haciendo trampa, chico, que por tu culpa ahora son cinco puntos. Te estás copiando, te estoy viendo. Tampoco estás parando, sigues escribiendo. Mira, yo puse, mira lo que yo puse, yo puse Texas. Ok. Yo una vez estuve con una jevita que era de Texas y era como todo en Texas, grandota, fuertota. Y ella me decía, o sea, me obligaba a vestirme de vaquero, me decía, ¿qué estás haciendo conmigo? Y eso era toda la noche, mira. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué puso Mauricio? Mauricio, ¿qué tú pusiste con la T para el pueblo? Mauricio. Mau. ¿Está laguiendo? Está frisado. Está frisado. Busca Wi-Fi. Está bien, está bien. Yo no puse nada. Mauricio es bien mala. Yo no puse nada en esa. Seguimos, seguimos, Sammy. Ok. ¿Un animal o insecto con T? Aquí la tengo, míralo ahí. Mauricio. Sammy, Sammy, es con T. Mauricio empieza con M. Es un animal con T. Mauricio es la manera en que le dicen, pero ¿qué es lo que es Mauricio? Un toro. Ahí lo tiene. Animal con T. ¡Oh! ¡Es sencillo! ¡Completamente innecesario! ¡Fuera de lugar! ¡Qué talento! Yo te odio tanto y tanto, pero lo único que te deseo es que seas sapo y trates de cruzar una carretera. Ok, nadie está terminando esto, nadie más ha terminado, estamos haciendo esto mal, hay que empezarlo de nuevo porque lo estoy viendo, están haciendo trampa desde ahorita. Bueno, nadie le dio tiempo a terminar porque tú terminaste primero que todo el mundo. Bueno, porque soy un duro. Yo puse, yo puse, no me han preguntado. ¿Qué tú pusiste de animal? Eh, tumbo. ¿Tú? ¿Cómo que tumbo? ¿Qué es eso, Carlos? ¿Qué es un tumbo? ¿Qué es un tumbo? El elefante que huele con las orejas. ¡Dumbo! ¡Dumbo! ¡Cállelo! ¿Se has pillo? ¡A mí me estás saliendo de esto! ¡Deja de estar haciendo trampa! ¡Pobre elefantito! ¡Pero es Dumbo! ¡No seas trampa! ¡Sabrás que tengo el nombre! Carlos, cuando dicen para, tiene que parar. Ok, vamos a hacer esto, vamos a empezar otro round, vamos a hacerlo de nuevo. Así que, Betty, voy a empezar a hacer el abecedor en mi cabeza, y cuando tú digas para, pues, pues yo voy a parar. Bien, bien. Ok. ¡Ya! ¡Ya! ¡Stop! Ok, es la L. La L. Ok. ¡Ya paré! ¡Pero! 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 ¡Es que yo muevo esta mano! ¡Pero! 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 Yo puse, bueno, obvio, linda, un hombre bonito. ¡Carlos! ¡No me digas! ¿Qué tú pusiste, Carlos? ¡No me digas! ¡Carlos, no me digas que pusiste linda también! ¡No! Yo no puse linda, puse linda. ¡Ay, qué no me digas! ¡Lo está gachando! ¡Lo puede hacer! ¡Esa cosa está gachando! ¡Lo está gachando! ¡Carlos, por favor, arras un cinco puntos! ¡Nada más por tu culpa! Ok, déjate de estar toqueándote de mí. Yo puse linda, porque yo la amo. Yo puse Laura. Tacho, yo una vez salí con una Laura, ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, verdad! Esta jeva era colorada, pero te voy a decir una cosa, era colorada de verdad. O sea, la alfombra combinaba con las cortinas. ¿Qué es eso? Estaba colorada de verdad. Y tenía esta clase de maranta, muchachos, que cuando se revolcaba conmigo soltaba un montón de pelo, madre. Entonces yo llegaba a la casa de la otra jefe y me decía, ¡Ah, ah, ah! ¡Mira! ¡Y ese pelado! ¡Dami! ¿No nos interesan tus conquistas? Todavía yo estoy perdiendo lo de la cortina. Bueno, yo te explico. Nombre con L, nombre con L, obviamente puse Larry, el caballote. Yo puse Loki como el de Thor, porque me encanta ese macho. Eso de los Avengers, yo puse que me gusta Iron Man. Ya. Iron Man, yo puse Iron Man. Ya le dieron cuerda y ya. La 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 la. Ese macho me encanta. Thor tiene un martillo. Sigue, 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 sigue. Seguimos apellido con L. Yo puse León. Yo puse Simba. Sí, Carlos, ¿qué? Carlos, Simba, ¿cómo es que Simba es con S? León, ¿cuál es el apellido? Simba López. ¿Cómo que Simba López no es un animal? Pero Simba es un león. ¿Es un león? ¿Es un león? ¿Es un león? ¿Es un león? ¿A quién le ha preguntado el apellido de Simba? ¿Qué te metas con Simba? Ese no cuenta. Ese no cuenta. Carlos, te puse de cero. ¿Ya de dejar de hacer trampa? Me estás avergonzando. Te puse de cero, Carlos. Basta ya. Basta ya. Voy yo. Voy yo. Yo lo puse de verdad. Ya. Un apellido. Yo lo puse de un apellido con L. Puse Luna. Y yo puse Sol. Yo estoy bien loco. Oye, yo fíjate, yo apellido puse La Torre, que es la prima de una amiguita actriz. Ya. por favor. Ya. Ya. Mira, yo puse Lugo y Mau. Mau. Mau, el apellido. Nena, está frizado, que está frizado. ¡Muévete! Mira, yo puse López también. ¿Me pongo cinco o diez? Cinco. Ponte cinco si pusieron eso mismo. Ok, seguimos escribiendo. Ok. Ahora es animal con L. Ok, un animal con L. Animal con L. ¿Qué pusieron? Animal con L. Espérate. El que se luzca, porque los conozco bien, el que se luzca ahora mismo y se atreva a poner mi nombre, usted va a tener serios problemas conmigo. ¡Me enseña los papeles ahora! ¡Me lo enseña! ¡Me lo enseña! ¡Ok! ¡Se acabó el juego! No más juego. Tengo un sueño con lo de madre, ¿verdad? Yo también, Carlos Pérez Jiménez, yo también, pero ni te atrevas a venir a recostarte aquí, ¿ok? Te recostas de la comida de la que te comiste. ¡Ay! ¡Dios diablo! ¡Qué amorosa! ¡Eh! No, no, que yo amo mucho a Rosa. ¡Sí! ¡Ay, Dios mío! Claro, qué incomodidad. Yo también, yo también tengo una Rosa que amo. ¡Ay, qué Rosa! ¡Rosa! ¡Nene! Pero esta está roncando como un oso ahorita. ¡Despiértense, despiértense! ¡No se me está sacando los ojos, men! Mira, vamos a jugar a algo porque yo me estoy durmiendo. esta se durmió de nuevo mírala 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 yo se lo dije que ya era era como un troquero qué le pasa aquí qué pasa que ustedes no roncan aquí nadie ronca pero así no bueno bueno ok chupi chupi se me ocurrió otro juego escuchen podemos jugar verdad o castigo ok ya decidimos lo vamos a jugar ya decidimos beti verdad o castigo tígame con verdad verdad ok déjame ver qué aburrida pero déjame ver ok ok tengo una buena has conocido a la familia de julio porque se miran entre ustedes que se creen que conocen mi vida o qué no verdad les voy a contestar hermano concepta no he conocido a la familia de julio no la he conocido porque todos viven en estados diferentes y va a ser bien difícil que yo no pueda conocer a todos con eso porque te dijo nena pues mucha suerte con esto no te preocupes no te preocupes me toca a mí me toca a mí me toca a mí me toca a ti vamos dale tú sammy verdad o castigo castiga me baby castiga me castiga no te emociones no te emociones papá no te emociones no te warriors porque eres angel boija y le digas lo que le dijiste a carlos de ella 2 Vamos con la verdad, la verdad es importante Vamos a cambiar, vamos a la verdad Vamos a cambiar Ok, ¿quieres verdad? Sí, vamos con la verdad La verdad hasta la muerte A ti te la han pegado Contesta ¿Esto es la verdad? ¿Tú qué estás mirando? ¿Verdad que te está aquí? ¿De soledad yo? Contesta, vamos Sí, sí, ok Una vez Fui Mauricio Fui bien Mauricio, me las pegaron Pero tengo que decir Que cuando ella me las pegó, ya solo había pegado a ella Como diez veces Ahora voy yo Le toca a Mauricio Mauricio ¿Verdad o castigo? Mau Verdad Vamos con la verdad Bien sencillo, Mauricio, de corazón Una pregunta genuina Que tengo En lo profundo de mi corazón Hermano ¿Te pesan los cuernos, hermano? No ¿En serio que él? Que si te pesan los cuernos Está frisado, nene Está frisado Está frisado Vamos a seguir Vamos a seguir por acá Ok, lari, lari Ver, 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 ver Deja que se pille la bomba Deja que se pille la bomba Deja que se la pille Verdad o castigo Verdad, verdad Es verdad que tú te llevaste A la abuela de Linda Enreda Sí Yo lo sabía Yo lo sabía Yo te cojo después No te puedes pegar Seis pies a distancia Yo te cojo después Seis pies a distancia Yo lo sabía Se quedé en familia Toma Ya Relájense Relájense Ok ¿A quién le toca? ¿Otro verdad o castigo? Dale, dale Me toca ¿Verdad o castigo, Carlos? La verdad Yo siempre voy con la verdad Tirar para adelante No me gustan los castigos Voy a hacer la pregunta ¿Has pensado alguna vez Divorciarte de Linda? No, jamás No, porque yo la amo Me toca a mí ¿Verdad o mentira, Linda? O castigo ¿Verdad o castigo? ¿Verdad o castigo, Linda? Bueno, sí Pues verdad Esto está bueno Ya pensaba que no me iban a preguntar Porque no Yo veía que todos jugaban entre ustedes Qué bueno Que me están preguntando Dale, dale Pregúntale Pregúntale Pregunta, Carlos Pregunta, Carlos Dile algo Dile para que haga ¿Alguna vez? Sí Ah, bueno Eso también Esa es ¿Alguna vez Estás ligado a otro hombre? Y has hecho así Como chupar cañas Pues Linda Pues yo Apellido con L Llanos Mira Mira este Todo Está super Pritado Está Animal Linda ¡Conéctate! ¡Pelón! 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 ¡Pelón!